Buen día. Iniciamos con el informe sobre la línea 12 del metro. Muy buenas tardes a todas, a todos. A continuación les presentamos el informe de atención a víctimas correspondiente al 26 de mayo de 2021 relacionado al sensible hecho de la línea 12 del metro. Con información al último corte, tenemos 26 personas sensiblemente fallecidas, 9 personas aún hospitalizadas, una persona en recepción para seguimiento hospitalario y 88 altas hospitalarias acumuladas. También en pantalla he venido precisando las cinco líneas de acción que integran el derecho a una reparación integral del daño. Hemos generado medidas emergentes en materia económica, que ya previamente he detallado. A este momento se mantienen vigentes medidas emergentes en materia de salud integral. Me refiero a las personas aún hospitalizadas. Se genera la cobertura médica, insumos de manera absoluta y gratuita. De esa misma manera, se proveen medidas de alimentación y alojamiento a las familias que se encuentran aún con sus familiares en estado, digamos, de internamiento en los hospitales. Se mantiene también la mesa centralizada de trámites. Ahorita más adelante voy a dar el informe específico, de la mano con las brigadas para medidas de asistencia, con la atención y seguimiento personalizado que nos ha exhortado la jefa de gobierno a través de los funcionarios y servidores públicos para que podamos tener un acercamiento muy puntual, muy directo y de todas y cada una de las necesidades en cada familia. Toda esta información se recopilará, reitero, para efectos de emitir por parte de la Comisión Ejecutiva a los planes individuales de reparación integral del daño. En cuanto a la mesa centralizada de trámites, hasta este momento hemos generado 150 acciones relacionadas a microcréditos, asesoría en materia laboral, así como acceso al empleo, entre otros programas sociales. 87 asesorías en materia de acceso a pensiones y prestaciones de seguridad social, así como 14 gestiones asociadas al trámite de inicio de sucesiones, sea testamentarias o intestamentarias, proveyendo toda la orientación y toda la asesoría jurídica. También en esta mesa centralizada se han generado 34 acciones de canalización médica y hospitalaria y 154 gestiones para acciones, como ya precisé, de orientación jurídica, que entre otras acciones pueden ser cuestiones asociadas al estado civil de las personas, como acciones de tutoría, guardia y custodia, entre otros procedimientos de tipo administrativo y judicial. También hemos generado finalmente 531 gestiones de actos de registro civil y no sólo de la ciudad, sino también 237 acciones de tipo foráneo, es decir, ahí mismo en sitio imprimimos totalmente gratuito las distintas actas y documentos que se requieren para efectos del registro civil. Relacionado a brigadas y medidas de asistencia que implica la atención médica y psicológica en sitio, es decir, que vamos directo a las casas de habitación, hasta este momento hemos generado 112 visitas domiciliarias y esto ha implicado un universo de 174 personas atendidas en forma integral. Reiteramos nuestros números de contacto para que puedan gestionar, que puedan tomar conocimiento de estos servicios y que se puedan generar estas brigadas de asistencia, son el 55, 53, 45, 80, 66, 80, 65, así como 55, 56, 16, 02, 55. Queremos hacer el conocimiento de la ciudadanía que el día de hoy se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una medida de asistencia integral que está viendo en pantalla y es la relativa a la beca de asistencia, atención e inclusión para niñas, niños, adolescentes y jóvenes familiares de las personas sensiblemente afectadas en la línea 12 del metro. Como pueden ver en pantalla, estas reglas ya están publicadas en la Gaceta Oficial. La Gaceta Oficial inicia este programa a partir del primero de junio. Está enfocado, como su nombre lo indica, en niñas, niños y adolescentes para que se pueda generar una beca de manutención y está determinada en función a grupos de edad. ¿Cuáles son? De 0 a 17 años y de 18 a 30 años. Con esta medida de asistencia lo que pretendemos es que se garantice el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes y con esto generar autonomía y la construcción de un proyecto de vida. También se mantiene en la mesa centralizada de trámites un apoyo integral a través del empleo y autoempleo. Del mismo modo, apoyo integral en materia de salud según las necesidades específicas. Informarles también que en materia de la indemnización asociada al seguro del metro, hasta este momento hemos generado 18 familias ya indemnizadas, 5 se encuentran actualmente en proceso. Relacionado a las personas lesionadas, derivado de este sensible hecho, tanto que se encuentran en hospitalización como dadas de alta, se encuentran en proceso de definir el monto indemnizatorio según las afectaciones que se hubiesen presentado. Reiterar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en función a toda la información que iremos recopilando de la mesa centralizada de trámites y de esta brigada, nos permitirá emitir a su vez planes de reparación integral en forma individualizada. Reiteramos nuestro compromiso social y ético por cuanto a que ninguna familia quedará en desamparo. Hasta aquí la información. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como cada día, seguimos informando sobre los avances de los trabajos en la zona del incidente. El día de ayer, los especialistas internacionales de la empresa DNB completaron pruebas de concreto adicionales en cabezal y columnas laterales, las cuales fueron etiquetadas y fotografiadas por la Fiscalía y sometidas a una estricta cadena de custodia. Quiero reiterar que DNB generó ya el oficio de término de las pruebas de laboratorio a fin de iniciar sin problema el desmantelamiento controlado. Paralelamente, se llevaron a cabo las gestiones con la Fiscalía para el traslado de la totalidad de las muestras obtenidas al laboratorio con cadena de custodia para su desembalaje e inicio de los análisis y se gestionó con el Sistema de Transporte Colectivo Metro garantizar las áreas techadas para el resguardo de todos los elementos trasladados y que se trasladarán de la zona del incidente, vagones, rieles, balastos, traves y losas. Importante señalar que, de acuerdo al programa de desmantelamiento controlado, se inició el día de ayer con la demolición de la barda lateral de contención del balasto para el posterior desmontaje de las tabletas de concreto. Asimismo, y siguiendo los procedimientos correspondientes, se realizaron las pruebas de seccionamiento de la loza en el tramo de piso. Estas tareas han sido realizadas bajo estrictas normas y con las medidas preventivas y de protección civil correspondientes. Cabe destacar que en todo momento hemos contado con el apoyo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el cierre de la circulación vehicular y para la protección de automovilistas y transeúntes. Parte del equipo de expertos de la empresa BNB continúa trabajando en la revisión del acervo documental proporcionado, cuyo avance es hasta el momento del 25%. Reiteramos nuestro compromiso para seguir informando sobre los trabajos que realiza la empresa BNB y las dependencias involucradas del Gobierno de la Ciudad de México. Seguiremos brindando todas las facilidades necesarias y requeridas para la realización de los trabajos técnicos para los cuales han sido contratados. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. El día de hoy les voy a dar información sobre la estrategia de apoyo de la red de movilidad integrada a los usuarios de la línea 12 del Metro. La red abrió hoy a las 5 de la mañana con 500 unidades en operación. Esto, como pueden ver, es un número mayor que el que habíamos tenido en operación. Sin embargo, con cambios importantes. El primero es el que desde el día de ayer el director general de Metrobús anunció que fue a entrar en operación de Metrobús. Pero seguimos con el apoyo de unidades del ORT, del Servicio de Transportes Eléctricos, de RTP, de la empresa ADO y de algunos recorridos del Estado de México extendidos hasta Constitución de 1917. El recorrido completo en RTP sigue operando de la misma forma, igual que el transporte concesionado que lo ha estado haciendo en las últimas semanas. Pero ya empezaron las pruebas operativas, es decir, que ya son pruebas con usuarios en el recorrido express por Metrobús, el cual es gratuito, que va de Tlahuaca a Tlalilco con dos paradas intermedias en Nopalera y Tezonco. La transferencia al Metro sigue siendo gratuita en el Metro a Tlalilco para la línea 8 del Metro. También en términos del personal de apoyo, se incrementó el personal de apoyo en esta ocasión con tres turnos, de 5 de la mañana a 12 de la noche, de las diversas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México. Y este incremento, en parte, se debe también a la incorporación del personal de Metrobús para la supervisión de la línea de Metrobús que está operando en pruebas actualmente. Sobre los números del día de ayer, frente a la semana pasada, el día de ayer tuvimos un pequeño incremento en el tiempo de espera en el horario matutino, pero con una ocupación promedio estable alrededor de 55%. Los tiempos de espera en la tarde siguen estables, digamos, entre 6 y 7 minutos, que es como han estado a lo largo de las últimas dos semanas, con una ocupación promedio de alrededor de 60%. En términos de la operación del día de hoy, como les comentaba, tenemos el servicio express con cuatro paradas con Metrobús, en un carril confinado, confinado en algunos tramos, en otros tramos es compartido, por razones de la sección de Avenida Tláhuac. Y el servicio ordinario, que hace todas las paradas con autobuses de RTP y de transporte concesionado, que sigue operando en este trayecto. La operación del Metrobús en estas pruebas inició, digamos, de forma correcta, a las 4.50 de la mañana salió el primer autobús ya con pasajeros. El carril exclusivo, digamos, pudo operar con apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y también no solo es el carril exclusivo, sino es el estacionamiento que a veces hay en carril derecho, fue mitigado ahí con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también personal de la CEMOBI. Esto permitió, en las primeras mediciones, disminuir los tiempos de recorrido en alrededor de 30%. Es decir, las personas que van en este trayecto Tláhuac a Tlalilco, el recorrido completo, es una disminución de 30% frente a lo que se hace en el servicio ordinario, que es el que hace todas las paradas, la mayor parte de ellas en carril derecho. La mayor capacidad de las unidades de autobús también permitió captar la demanda que se generó en estas cuatro estaciones para que los usuarios puedan viajar con mayor comodidad que en las unidades que estaban operando en el servicio emergente hasta el día de hoy. En las cuatro estaciones se pusieron pantallas con información de los tiempos de espera para los usuarios. Es decir, se puede ver en cuánto tiempo va a pasar el siguiente metrobús. Hay personal de campo que está informando a la ciudadanía sobre las características del servicio, cuál es el servicio ordinario, cuál es el servicio expreso, cuáles son los puntos de ascenso y descenso y qué conexiones hay. Y se puso señalización en todas las estaciones, que evidentemente es la misma señalización que normalmente tenemos en la línea 12 del metro. Es importante para los usuarios que los trayectos más largos, es decir, el que va hasta Miscoac, tal vez les conviene usar el servicio ordinario y los trayectos dentro de la zona de Tláhuac, el servicio express. Sin embargo, tenemos en Atláhuac una conexión que está funcionando en orden. Vamos a tener ahora un video de cómo está operando. Esto es ahí en la terminal de Tláhuac, justamente alrededor de las 5 de la mañana, un poquito más tarde. Tenemos el ascenso respetando las reglas de Metrobús, donde el carro delantero del vehículo es exclusivo para mujeres y el carro trasero es mixto. Esta es la señalización que se puso. También se puede ver aquí la pantalla y cómo se va haciendo la dosificación desde un lado de la calle, donde tenemos personal que ayuda a que se haga el cruce peatonal de forma segura. Se hace el cruce peatonal y las personas pueden subir a través de las plataformas que fueron colocadas en los cuatro puntos de ascenso y de ascenso a lo largo del tramo. Una de las razones por las cuales tenemos una mejora en los tiempos son dos componentes. Decía, uno es el carril confinado, pero otro es que Metrobús tiene la posibilidad de hacer el ascenso de forma simultánea en todas las puertas, lo cual hace que las filas y el tiempo de espera sea mucho menor. Vamos a seguir haciendo las pruebas, insisto, estamos todavía en pruebas operativas. Eso quiere decir que se puede ir ajustando el esquema operativo para dar el mejor servicio a la ciudadanía y cualquier modificación que hagamos del esquema operativo, por supuesto, que le iremos informando y anunciando con tiempo anticipado para que las personas puedan adaptar sus viajes. muchas gracias y le agradecemos a los usuarios de transporte público, sobre todo en la zona de Tláhuac, por su paciencia y comprensión y vamos a seguir mejorando el servicio que se está dando. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. A continuación, informo los avances en la dictaminación estructural de los tramos elevados, línea 4, línea 9, línea B. La línea 4 con un 55% de avance. La línea B con 25% de avance y la línea 9 que ya hemos informado está concluida. En cuanto al programa para el retiro de los elementos que están en la zona 0, aquí ayer lo presenté, vamos dentro del programa, ayer se iniciaron los cortes como informó la anterior previamente se trabaja 24 horas. Hoy se incorporaron dos equipos más para cumplir con los tiempos dado los rendimientos que estamos observando ya en campo. Como ven, ahí se están realizando los cortes y movilización por tabletas respetando la integralidad de ciertos elementos tal como lo han marcado los peritos. aquí imágenes de los trabajos que se iniciaron ayer y que se continuaron durante toda la noche y como informé hace un momento es de manera continua trabajando 24 horas. Aquí se cuida mucho como también informó la Secretaría de Gestión de Riesgos la cadena de custodia además de esta labor de corte tenemos como responsabilidad en la Secretaría de Obras la carga y el traslado y el depósito final. Entonces, estamos siguiendo todos estos procesos con acompañamiento y bajo las estrictas instrucciones de la Procuraduría. Adicionalmente informo sobre los trabajos de la inspección del túnel el día de ayer como comenté el Instituto Mexicano del Transporte cumplió con la entrega de la información preliminar de los estudios a la mesa técnica esta mesa técnica ha solicitado un periodo de 15 días para el análisis y revisión de toda la información que se presentó y para la revisión del sistema de drenaje de origen del túnel. Gracias por su atención. Buena tarde. Concluimos con el informe. Gracias.